Vamos a intentar este nivel Si me sale, claro Me costó 42 intentos la práctica Au, un 11 En el primer intento Eso si es bueno A ver, a ver, lo conseguí el esquivar nave ¡Tonto! A ver El caso Oye, no corriendo tanto, pero bueno 19, o sea, estoy subiendo De porcentaje a porcentaje, ¿qué es lo que me pasa? Ahora lanzas los cejitos No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿42? ¿En serio 42? Es que, es que, es que estoy Es que estoy frito, en serio Estoy frito, es que Este nivel no me va a costar nada Bueno, eso no Eh, FASI 699 No, no me digas que eso Sí Aquí que hay Vale, acá están los portales de UFO A ver, a ver Acá está la parte de Del Dora Del Dora Del Dora Del Dora El nivel es bastante corto, pero Vale Vale Vale, ahora a practicar esa parte Eh, llevo 10 minutos O sea, cuando tuve un 42 Cuando tuve ese 42 Obtuve Obtuve nada más y nada menos Que Solo Dos minutos para Completar esa parte Y ahora Estoy Con Diez Minutos Para practicar La parte De 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 Dora A mí Ya bien, por favor Esta parte es muy fácil Esta parte es muy fácil Ok La parte de Mulpan Sí que me va a costar Un montón No sé si lo dije bien El nombre Pero Vale Easy Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a ver Si me puedo pasar esto Por otra vez El 61 Pero ¿Qué me pasa? ¿Otra vez? ¿Pero qué es el 61 Que tiene? Soy tonto Soy tonto La verdad Me vuelvo a estampar Maravilla Vale No sucedió nada No Intento 69 Por favor En este intento Puedo hacer algo Por favor Intento 69 Por favor Intento 69 Intento 69 Intento 69 En este intento quiero hacer algo Porque intento porque es un lado Sí, me agrada No 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 Más encima Otro estancamiento 70 He perdido mi oportunidad Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está 69 69 Y más encima Ese número Más encima Ese número Pero ¿Qué les pasa? 24 minutos Para Solo Solo Un New Best Súper horrible Y tuvo que ser más encima Ese número La parte que más me da miedo Son las de Dorami Funny Game Y yo me pasé la de Dorami Ahora sigue Más sufrimiento A ver Cómo sigue Cómo es esto Pero 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 Si lo hice bien Pero Que Por favor Estoy aburrido 231 Intentos En serio 231 Intentos 87 En serio Esto no me costaría Nada Si no fuera Por Funny Game En Dorami Tengo que ser En mi mamá Y O sea O sea Sería mejor Sería mejor Si jugara en PC Pero la PC Es de mi mamá Y Y lo Y lo más Rato es que Cree Que si me descargo El juego Me va a traer virus Lo cual es Imposible Este juego Este juego Este juego No trae virus O si no O si no Rocktop Tendría que Tendría que Tendría que sacar El juego De toda Plataforma En serio Arriba Arriba Abajo Y aquí Ahora por favor Te mereces Un poquito Un poquito difícil La verdad A ver A ver A ver Me acuerdo De la Me acuerdo De los intentos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Partidora Funimul 287 Intentos 287 287 A ver A ver 287 Más 98 Ok 287 Más 98 A ver 287 Más 90 27 27 47 Si tuve razón 77 377 Más 8 78 9 80 1 2 3 4 5 385 Intentos Me ha costado Esta Cosa Y claro Me faltó Esto Bueno Realmente No Realmente 4 Porque esto Si que Cuesta bastante Vale Ahora si Que puedo Continuar Con alguna Otra cosa Nos vemos